Me sigo, no me sigo todavía Lo, 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 no, eh Y hoy la noche está Pa' amanecernos Él nunca sabrá la verdad Ni todo lo que hacemos Si te pregunta dónde estás Dile luego, nos vemos No lo dejemos, amita Después que lo empecemos Y dime cuándo será El día que por fin ande sola Y avísame si él se va Y te salgo a buscar No importa la hora Y dime cuándo será El día que por fin ande sola Y avísame si él se va Y te salgo a buscar No importa la hora Me he chin, hago Luis Butín Maquillaje de Sephora Bandita es un fin Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora todas las relaciones Pone el fin Cómo se siente, cómo se siente Y de uno al diez Yo te doy un veinte Contigo nadie Ya no hay forma que comente Hoy es noche de sexo Llámame pa' verte La jeepa está rebatado Tú me tienes encabezado Cumplé con ganas No importa cuánto te da Y nadie te deja Todos los ha dejado En la cama tengo ganas de bailar Estoy como Raúl Recuerdo me persigue Y mi boca como tú El mío y se consigue Un departamento Que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice Me sigue Sí, cómodo Le da mi paleta Pone el robo en la buñera aleta Pone la suela De los tacos son rojos Y me viste cuando le hicimos en el Jetta A veces cuando le explotamos en la tarjeta Con mi canción en la interpreta Quizás cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo le loco Dime tú dices que no Pero tu mirada miente Y sin querer queriendo Yo me paso en tu mente Tú lo sabes Conmigo es diferente Obvio Si con él ni se siente Y aquí siempre está todo Fino Fendi Valentino Lo que pidas te lo conseguimos Con el que te pasas No pisas donde caminos Tú eres mi hija Desde que nos conocimos Ay, dime qué ves Cuando me ves Obviamente recuerdos de la última vez Ahora es diferente Salgo en la TV Pero no se me olvida nuestra primera vez Cuando nos cogieron bellasqueando En la parte atrás del carro Ese cabrón seguía llamando Normal siempre fue un charro Dime cuándo será El día que por fin andé sola Y avísame si él se va Y te salgo a buscar No importa la hora Y dime cuándo será El día que por fin andé sola Y avísame si él se va Y te salgo a buscar No importa la hora Me recibe el primer besito Y aunque te necesito Nunca te he escrito Porque sé cómo eres Pura que tienes poderes Que puedes hacer lo que quieres Y cuando te encuentres solito Y me llame y nos dé Dime qué vas a hacer A tus brazos vas a correr Si era yo el que abrigaba El frío en tu piel Si era yo el que te besaba Esos labios jugosos Con sabor a miel Todavía tengo preguntas Y no tengo respuestas De ninguna de ellas Anoche se fugó una estrella Y mi deseo fue Que tu vida sea bella Ocho pa' ti bebecita Puesto pa' hacerte To' lo que tú necesitas Le gusta duro Pero también despacito Como Ponce Están rica No falla una clase Coffee Recuerda que el que come Callao Repite baby Yo que soy Esmallao Pa' robarte Yo salí Esmallao Y ese culo Y se va Secuestrao Y es que tú Mejor quedas Como Mari Siempre le llegas A mí Hasta el party Con él Tú te enojas Conmigo Te mojas Te robo Como el lobo A la caperucita Rojo Cuando nos cogieron Bellaqueando En la parte Atrás del carro Ese cabrón Seguía llamando Normal Siempre fue un charro Cuando nos cogieron Bellaqueando En la parte Atrás del carro Ese cabrón Seguía llamando Normal Siempre fue un charro Yo, yo, yo Tinky Let's Diferente Pero los corazones Siguen siendo los mismos Siguen siendo los mismos El Jajajajajajajajajajajajajajajaja Gracias.